Ya es tarde, no digas nada más, ya sé que es tarde Y pago era mi error Después de aquellos labios susurrando en el oído Las noches no moriré contigo he vivido Te tuve entre mis brazos y no quise ver que fuimos más que amigos Te quiero robar como te hundido La gente siempre me derrubo Porque sin ti me derrubo Me da vuelta, cargué Y pago era mi error A veces no me diría como ahora te quiero yo No me diría como ahora te quiero No me diría como ahora te quiero